Tiempo de crear conciencia cada día en nuestra sociedad y en nuestros hogares. Si abriste, cierra. Si cortas un árbol, con visión de futuro, siembra cinco. Si conectaste, desconecta. Si ofendes a tu prójimo, con amor, pídele perdón. Si desordenaste, ordena. Si conduces, con responsabilidad, evita el uso del celular. Si ensuciaste, limpia. Si asumes un compromiso, con honor, cúmplelo a carta cabal. Si encendiste, apaga. Si luchas por una sociedad sana, con tu ejemplo, inicia desde tu hogar, realizando los ajustes necesarios. Si rompiste, arregla. Si algo te sirve, trátalo con cariño. Acciones pequeñas y consejos de luz que puestos en práctica contribuyen a una sociedad mejor. Orientación de luz, siempre presente contigo, con los mejores consejos. Hola, saludos. Qué alegría volver a encontrarnos. Gracias de todo corazón por tu fidelidad. El cafecito espiritual de la mañana a través de este emisor a éxitos 90.5 FM. Pensamiento de luz del día. ¿A qué te llama? ¿A qué te motiva? ¿Por dónde quiere guiarte? Por el compromiso de la evangelización. Dice este pensamiento de luz del día. Debemos ser evangelizadores allí donde Dios nos ha colocado. En la familia, en el trabajo, en la escuela y la sociedad. Desde que Jesús asumió el compromiso de entregar la vida por ti y por mí. No solamente lo pidió él al final de ese despido que tuvo con sus discípulos. Vayan por el mundo entero. Que se conviertan todos. Promuevan el evangelio. Sino que tenía ese compromiso también de multiplicarlo. Y por eso eligió en principio 12 discípulos. Y luego se convirtieron en muchos más alrededor del mundo también. Muchos apóstoles. Y es el compromiso que tú y yo tenemos con la palabra de Dios. Por eso muchas personas se inquietan cuando no han recibido el evangelio. Porque quieren evangelizar. Quieren multiplicar. Por eso te sientes mal cuando no vas a la misa o vas al culto. Porque tú y yo necesitamos ser evangelizados. Para poder evangelizar. Para poder multiplicar. Qué maravilloso conocer tantas personas que le dan siempre el primer lugar a Dios. Que no se avergüenzan de evangelizar. Que no importa que sean rechazados. Que le digan ya no me mande el evangelio. Continúan esa buena misión. Como aquel buen sembrador. Regando la semilla. Donde Jesús va a ser aquel que le va a hacer frutificar. Desarrollar y crecer. Este pensamiento de luz del día es un llamado profundo a tu persona. A mi persona. A no desmayar en la promoción del evangelio. Qué fácil multiplicamos algo de otras personas. Qué fácil nos lleva a la sociedad a veces con la publicidad a adquirir o multiplicar algo. Y nos hablan de campañas publicitarias. Y ayúdame a vender y te va a ganar tantas cosas. O te va a ganar cierta cantidad de dinero. Pero cuando se trata de la palabra de Dios. Hay mucho que le da puro. Le da vergüenza. Mario que pensarán. Mis amigos. O alguien que nunca ha recibido el evangelio. Si yo se lo envío. Y lo he compartido con muchos amigos. El testimonio. Y digo. Todo aquel que me tiene como contacto. Aún no abre el evangelio. Aún no abre un link. Aún no reciba la oración de la noche. O no la lea. Yo la sigo enviando. En algún momento va a necesitar esa persona de Dios. Y va a entender que cuando recibe el evangelio. Está recibiendo al mismo Jesús. Que lo está llamando. Que lo está acogiendo. Que lo está guiando. Por eso este pensamiento de luz del día. Es asumir el compromiso. Donde quiera que estemos. Dice. Debemos ser evangelizadores. Allí donde Dios nos ha colocado. En la familia. Dios te ha colocado con esa familia. Para que tú la guíe. Para que tú la formes. Para que esa familia. No se desvíe por el mal camino. Por los malos principios. Para que tus hijos. Estén en este momento. Basando sus sueños y proyectos. También. En los principios divinos. En los mandatos divinos. Dios te ha colocado ahí en la familia. Pero que triste saber. Que hay padres. Solamente responsable. Para pagar el colegio. Comprar una tablet. Un celular. Último modelo. Pero se olvidan que su hijo. Necesita también. Ser evangelizado. Ser guiado. Ser orientado. Ahí donde Dios te ha colocado. En la familia. Tú tienes que ser. Un evangelizador. Una evangelizadora. A tiempo completo. Ahí en tu familia. Es el primer lugar. Donde usted y yo. Debemos evangelizar. No solamente leyendo la palabra. Sino también practicándola. Debemos ser evangelizadores. Allí donde Dios. Nos ha colocado. En el trabajo. ¿Cómo lo puedo hacer Mario Almonte? Si eres el dueño de una empresa. Lo he repetido. El hecho de que tú te tomes. Varios minutos. Para hacer una oración. Con tus empleados. No es la verdad. Que tú vas a perder tiempo. Al contrario. Lo estarás ganando. Porque tú vas a sentir la gracia. La presencia viva. Del Espíritu Santo. Porque Jesús lo dijo. Donde hay dos o tres reunidos. Ahí estaré yo. Y si tu empresa tiene veinte. Treinta. Cincuenta empleados. Hazlo hasta por un micrófono. Cómprate una bocina. Y dilo. Todos los días. A las ocho de la mañana. Estaré morando. Ahí Dios te ha colocado también. Qué maravilloso. Cuando el director. El gerente de un lugar. No se avergüenza. Y dice. Vamos a iniciar. Esta jornada. El día de hoy. Y agradecerle a Dios. Este trabajo. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Yo te aseguro. Que cualquier espíritu de maldad. De chisme. De división. Tiene que irse. Pero si usted no reza. Ni en su casa. Ni en el trabajo. Se va a sentir agobiado. Por eso el Evangelio de hoy dice. Vengan a mí. Los que están cansados. Y agobiados. Y yo los aliviaré. Entonces. El deber de todo cristiano. Es colocar su día. En las manos de Dios. Y qué mejor manera de hacerlo. Desde el hogar. En el trabajo. Pero también dice. Donde Dios nos ha colocado. En la escuela. Atención. Atención Rafaelina. Quiero agradecerte. Lo que tú haces. Por tus estudiantes. Como buena católica. De compromiso. Le he inculcado. También a sus alumnos. Amar a Dios. Bella. También en Salamanca. Y puedo citar. Otros profesores. Que cuando. Antes de empezar. La jornada. De formación. Ya están orando. Con sus niños. Porque papá Dios. Te ha colocado ahí. Para que tú. Ese corazoncito tierno. De tu alumno. Aluna. Lo toque. Y él te recuerde. Yo tenía una profesora. Dirá él. Que antes de empezar. Las clases. Oraba el Padre Nuestro. Pedía intercesión. De la Virgen María. Orábamos. Y todos éramos felices. Ahí tú tienes que ser evangelizador. En la familia. En la escuela. En el trabajo. Donde quiera que él te coloque hoy. Evangeliza. Por favor. Es una misión. Es una noble tarea. En la sociedad. ¿Cómo podemos evangelizar esta sociedad? Y ese reclamo que yo le hago a ustedes. Que Santiago el país debería temblar todas las mañanas enviando el evangelio. Que lo primero que reciban las personas en sus celulares sea el evangelio. Sea la palabra de Dios. Y no importa que mandemos otras cosas. Que lo primero sea la palabra de Dios. Que al final del día. Lo último que tú envíes. Sea una oración. Esta sociedad necesita ser evangelizada. Por todos los medios. Instagram. Facebook. Facebook. La radio. La televisión. Un letrero. Vamos a evangelizar. Y no podemos quejarnos. Porque que a veces. Se va a cosechar lo que se siembra. Preguntémonos. Si esta sociedad. Está siendo evangelizada. O nosotros estamos evangelizando. Si te da vergüenza cuando alguien aporta tu vehículo. Que vaya a la Santa Eucaristía. O que vaya a un culto. Y tú lo quites. Para que no diga. No, pero espérese. De momentito. No, usted va a escuchar. Si usted se montó en mi vehículo. Usted va a escuchar la palabra de Dios. Que el que llegue a tu empresa. Vea también. Un proverbio. O vea una cita bíblica. El que se siente en tu despacho. El que visite tu cocina. Y donde quiera que estemos. Seamos fieles portadores. De la palabra de Dios. Que podamos promoverla. Y que Jesús hoy. Nos dé sabiduría. No solamente para promoverla. Sino fuerza de voluntad. Todos los días. Para llevarla a la práctica. Para ser un buen ejemplo. En la familia. En el trabajo. En la escuela. Y en la sociedad. Somos la hermosa. Familia de orientación de luz. Que tiene el compromiso. De promover lo bueno. Feliz. Y hermoso. Hermoso día.